ustedes pueden creer que tengo por lo menos seis rubores diferentes en esta carita si amor y ya te voy a mostrar paso a paso como los utilice mi primera capa es este rubor de red beauty que de hecho lo utilizo como un corrector con muy poquita cantidad porque esto realmente es bastante pigmentado voy a neutralizar las ojeras y los puntos donde tengo esa hiper pigmentación este rubor es un depende como de la rutina yo la verdad lo utilizo casi para todos los días porque es una textura muy livianita pues es un serum este es el serum blush o serum blush de mif y como es una textura así livianita como agüita me gusta difuminarlo con una brocha duo fibra y lo aplico uniéndolo al rubor anterior por toda esta zona y dependiendo del escote también aplico un poquito en el cuello y en las clavículas aquí normalmente utilizaría corrector pero mi corrector está que no le puedo sacar un gramo más entonces igual aprovechando que estoy en cámara y que me voy a hacer una rutina un poco más pesada voy a utilizar las bases de ánica la número 3 duda y la número 4 selena la número 3 la aplicó en el centro del rostro y para el perímetro voy a utilizar selena las veo tan parecidas lo que hemos una pizquita de la go bright luminous de sammy pues esto no es realmente necesario soy solamente yo que estoy en cámara y me quiero empastar ustedes pueden creer que yo no me había aplicado la base de anica como una base la tengo hace como dos años un año no me acuerdo esa es la primera vez que lo voy a utilizar completamente en el rostro no estoy segura del tono la verdad termine siendo una súper mezcla esta es una de saison que no tengo ni idea qué número es porque está viejísimo bien que en esta parte del rubor yo la verdad no aplicó mucha cobertura porque la verdad no es necesaria ahora voy con el tercer rubor que va a ser rosé de anica en su versión líquida un puntico nada más porque esto realmente es muy pigmentado e incluso podría ir por un tono más naranjita efectivamente esto es extremadamente pigmentado para dar un poco más de dimensión voy a utilizar corrector amarillo solamente en esta zona como ya soy tan coloradita voy a sellar con un buen polvo amarillo miren que este es súper pigmentado es de kiss crown y lo conseguí en el centro hace un rático también antes de sellar asegúrense que no están marcadas estas rayitas pues teniendo en cuenta que la cantidad de producto está bien generoso estoy presionando el polvo la verdad no voy a ser vegin porque si no esto me va a quedar ya muy amarillo ya me conozco este pueblo solamente quería como sellar y darle un poquito de tinte a esta zona lo mismo acá yo la verdad aplicaría otra capita de polvo de polvo de rubor así como brillante voy a utilizar soba en una brocha bien amplia esto también es rosadita y tiene forma de corazón y ya para terminar la dimensión como tal aplico un polvo clarito este es un polvo compacto un poquito aporreado de benefit en el número 4 y es así la voy a aplicar como haciendo baking y mientras esto se cocina hagamos unos labios no tranquilitos si queda tenían ustedes cuando descubrieron que los lápices de madera tiene o sea como que la madera tiene esa función de difuminar yo como 26 por no decir 28 porque empecé a ver lip combos de artistas internacionales y no solamente la difuminación sino que como que se lleva ese exceso de grasa y deja todos los labios como mate y ya voy a terminar con labial este es el número 409 de marilyn y lo estoy aplicando a toquecitos porque quiero que sea mucho más natural y así tengo como más control sobre la cantidad de pigmento que estoy aplicando yo le pondría pronto un toque de glos o de rojo o para lograr mucha más dimensión para eso voy a utilizar el 0 o sea esto también es rubor básicamente de ame muy poquito porque es así que es pigmentada y es una fórmula como glossy como jugosita esto ya esto se cocinó lo suficiente miren que básicamente se funde en el rostro voy a utilizar este dúo que yo creo que ya ni siquiera se vende y es como la temática de mi maquillaje básicamente me ha salido un montón en instagram como personas que muestran su maquillaje del 2016 o que están diciendo que la base no se termina hasta que ellos se la terminen y siento que es mi lógica con el maquillaje personal yo ya me había despedido y todo sin pestañina en estas amigas de abajo he extrañado mucho maquillarme para cámara yo sé que esta rutina es un poquito pesada pero pues es porque las luces lo juegan a uno un montón y la verdad hace mucho tiempo que no me maquillaba como tanto y lo extrañaba mucho la verdad si ustedes quieren ver una rutina un poco más tranqui como de maquillaje para todos los días por acá les dejo un tutorial con mi abuelita de modelo esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo que hayan aprendido bastante si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse a este canal si quieren ver mucho más contenido así el algoritmo sabe que tú y yo estamos conectadas que quieres seguir aprendiendo y ya eso fue todo nos vemos en una próxima ocasión gracias por estar por acá y acompañarme bye